... pasando en la escuela. Y nosotros queremos comenzar a impulsar un cambio fundamental para los estudiantes y para el futuro de nuestra ciudad y dentro de lo posible contagiar de manera positiva al país. Y les pido que por favor escuchen este anuncio con dos premisas, sin miedo y sin prejuicio. Sin miedo porque vamos a ir recorriendo este camino de aprendizaje de manera conjunta, empezando con escuelas que han aceptado sumarse a este cambio, que son alrededor del 5 o 6% de las escuelas. Y sin prejuicio porque lo que está claro es que el sistema actual no funciona. Entonces tenemos que hacer cosas para cambiar. Y a veces el cambio genera mucho miedo y genera que pensemos que vamos a romper lo que anda. Y la verdad es que tenemos un problema grave que es que el sistema educativo, sobre todo en secundario, no está funcionando. Hoy los chicos no están aprendiendo y necesitamos dejar atrás a la escuela del siglo pasado. Y pasar de una educación en serie, que trata a todos los chicos de la misma manera, a una educación en serio. Hay algo de los que todos estamos de acuerdo. El afuera cambió. La tecnología, el conocimiento, el acceso a la información cambió. Bueno, tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula. Por primera vez, los chicos, los nietos, saben más que sus padres y sus abuelos de muchos temas. O por lo menos tienen acceso a la información. Y saben que la información está en otro lugar. Entonces, si vamos a un aula donde solo les damos información, los chicos van desmotivados a la escuela. El sistema, además, se frustra porque los chicos sienten que no están recibiendo las herramientas que necesitan. De alguna manera, esto lo que nos demuestra es que el sistema falló. Estos dos factores generan que solo uno de cada 10 chicos en la Argentina termine con las habilidades suficientes para ser ciudadanos libres. De nuevo, eso es lo que nos tiene que dar miedo. No el cambio. Esta realidad. Uno de cada 10 chicos terminan sabiendo lo que necesitan saber. Nosotros en la ciudad podríamos hacernos los distraídos, mirar para otro lado, porque estamos mucho mejor que el resto del país. Porque 3 de cada 10 chicos terminan con habilidades suficientes. Pero estamos pensando en los otros 7. Y además estamos pensando que si no cambiamos algo en los próximos años, solo esto va a seguir empeorando. Por eso, lejos de mirar para otro lado, enfrentamos los problemas y queremos cambiar la realidad. Cuando instalamos el tema de ludopatía, muchos nos decían, pero ¿de qué nos están hablando? Hoy es un tema que se instaló en la sociedad fuertemente. Corrimos un velo, sacamos un elefante abajo de la mesa y lo pusimos en discusión generalizada. Después vinimos con la discusión del celular en el aula. De nuevo lo mismo, muchas jurisdicciones que están empezando a discutir lo mismo, muchas escuelas que se animan a dar esa discusión. Pero también cuando planteamos esa discusión de sacar el celo en el aula, muchos comunicadores, padres, chicos mismos nos decían, está bien, ok, lograste ganar una batalla, voy a estar menos distraído. Ahora el desafío es que la experiencia en el aula sea mejor. Que ahora valga la pena ese momento de atención mía que tenés, lo digo como estudiante. Y en eso nos estamos concentrando ahora. Los docentes están frustrados porque sienten que su lugar en el aula cambió, que no logran tener influencia sobre los chicos, y para eso necesitamos cambiar y adaptar el sistema educativo. Secundario Aprende es exactamente eso, un cambio en transformar la experiencia de clase para que sea atractiva e interesante. Porque si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y esto involucra a los chicos que tienen que estar prestando atención y por eso sacar el celu fue un primer paso, pero también a los docentes. Y en ese sentido es fundamental acompañar a los docentes, prepararlos, formarlos para una manera distinta, porque para generar ese cambio necesitamos modificar la práctica del docente actual. Y acá me detengo un segundo. De nuevo, bajen el miedo. No venimos por la carrera docente, no venimos a romper el estatuto. La ciudad ya dio un paso adelante en ese sentido. En el marco de regulación actual podemos hacer todavía un montón para que esto mejore. En nuestra escuela el valor es aprender, y por eso estamos poniendo en crisis la experiencia en el aula. Arrancamos por la secundaria y damos este paso hacia adelante en el marco de nuestro plan estratégico de Buenos Aires Aprende, que presentamos a principios de este año. Esto no es algo que hoy instalamos, es en lo que venimos trabajando de manera sostenida. Y quiero decirles que no inventamos la rueda. Esta es otra manera de bajar el miedo. Cuando Sarmiento fundó el sistema educativo argentino fue a buscar las mejores experiencias al mundo. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Vamos por ese camino. Estamos copiando ejemplos como San Pablo, Singapur o Finlandia. Ciudades o países que ya hicieron este camino, que ya dieron este paso. Hace muchos años algunos de ellos no esperaron estar en una crisis tan profunda. ¿Qué venimos a hacer? A exigir más. Pero no es así, Buenasicas. Gracias.